para todos los televidentes. ¿Cuál es la situación acá? ¿Qué es lo que pasa con este puente? Pues lo que pasa es que a veces pues hace muchos muchachos ahí, ¿no? Hasta la presente pues a mí no me ha pasado nada, no sé a la otra gente, ¿sí? Tarde la noche o a las seis y media de la tarde, ¿sí? Y el puente pues es muy angóstico para pasar acá, ¿sí? Entonces la inseguridad es muy tenaz. Acá la inseguridad es complicada y nos dice la comunidad porque el puente es angosto y no hay iluminación, ¿eso es lo que está pasando? No hay iluminación, tarde a la noche es oscuro esto, ¿la verdad? Hace falta más que un poquito más de atención a este puente. O sea, ¿más presencia por parte de las autoridades? Señor, más presencia por los agentes policías, por todo. Bueno, le agradezco mucho, ahí estábamos escuchando precisamente a esta señora pues que nos está contando con respecto a la situación que se vive en este sector de la ciudad, ¿qué pasa en este punto en el que nos encontramos? Que el puente peatonal en el que nosotros estamos exactamente pues lo que sirve para lo que sirve es para comunicar dos barrios de este sector de la ciudad. Sin embargo, el paso por este punto es bien complicado porque no hay iluminación y por supuesto después de las seis de la tarde, siete de la noche, las personas que son abordadas en este punto en el que nosotros nos encontramos, pues son víctimas de la delincuencia y no tienen casi ningún recurso para poder escapar. Pues le hacemos entonces el llamado a las autoridades por parte de la comunidad para que le presten atención a este tema, para que estén pendientes y por supuesto para que se pueda colaborar con la seguridad en este punto que comunica los barrios Simón Bolívar y 12 de octubre.